Todos los años trisiestos, Dalí vuelve a nacer y lo festeja. En este momento tiene ya 6.000. Está renaciendo en un ovni plastico. ¿Usted cree que está loco? No, no tiene nada de loco. La estructura molecular de mi personalidad está coincidiendo cada día más en la estructura del ácido desoxiribunucleico.